Chiquillos, chiquillos de brailes, ¿se acuerdan de la historia de la hermana Marisa? Ella es la hermana Marisa. Les voy a contar la historia rápidamente porque es chiquitita además. Cuando yo estaba chiquitillo, la hermana como siempre ha tenido esos coros preciosos, ¿verdad? Y ella siempre animaba los cantos de la iglesia diciendo alguna frase, ¿verdad? Antes del canto. Y luego decían, cantemos todos, ¿verdad? Hoy, en esta última pieza, necesitamos que todos nos ayuden. Y nadie me puede decir que no se las ama, ¿verdad? Entonces, hermana, tenemos el enunciado de la letra. Y usted nos da la entrada. Andrés, venga para acá primero para estar listos. Andrés va a dirigir la orquesta, Andrés va a dirigir la orquesta y la hermana y yo dirigimos este pueblo inmenso que está aquí. Que no se, por lo menos otros siete. Ya que me dieron el micrófono, me permito decir dos palabritas. Una, felicitarlos muchachos y muchachas. Felicitarlos de corazón. Qué esperanza tiene nuestro mundo o mente que hace nuestro pueblo inmenso. Segundo, yo tengo 37 años de vivir aquí. Y les cuento que cada vez que vengo en el bus y vengo bajando y ya veo nuestra tierra, yo digo, llegué al paraíso. A esa tierra linda es que hoy la vamos a cantar. Y ese himno tiene que oírse con todas las fuerzas de nuestro corazón. Porque los sancarleños y las sancarleñas sentimos algo muy grande en el corazón cuando cantamos este himno. Cuando decimos San Carlos mi linda la tierra. Pongámonos en pie para cantar. Y cantemos todos y todas que se oiga fuerte. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, un aplauso bien fuerte para ustedes, señores, señoras, jóvenes, niños y niñas que hoy nos han acompañado en esta noche. Un público maravilloso. Gracias por permitirme acompañarles en este homenaje a la música sancarriña. Buenas noches. Uno muy especial para el que soñó es, si no hay quien sueñe, no se hace mal. Gracias.